El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo reconoció el trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas al asistir a la celebración por el 106 aniversario del Ejército en el campo de la 24 Zona Militar y aseguró que en cinco meses que lleva al frente del Ejecutivo Estatal no se puede acabar con el mugrero que le heredaron en una entidad donde cinco cárteles de la delincuencia organizada se disputan el territorio morelense y por eso es el aumento de la violencia. Pese a todo, pidió paciencia a los ciudadanos, especialmente porque tiene poco tiempo al frente del gobierno estatal. Negó que las instituciones hayan sido rebasadas por la inseguridad y no obstante las criticas en contra de su administración, dijo que está dedicado a dar resultados a los ciudadanos, y para eso trabaja todos los días, los señalamientos y cualquier tipo de evaluaciones y etiquetas no le preocupan porque se concentra en atender el compromiso que hizo. ¡Suscríbete al canal!